i i hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de bras bienvenidos a esta nueva entrega de world rally car 9 en la cual pues como como bien sabéis vamos a tener que realizar dos pruebas de entrenamiento ahora os las vamos a mostrar aquí está el calendario y tenemos seleccionadas dos pruebas de entrenamiento supongo que en estas tres semanas siguientes tendremos la disputa de algunos de los rallies que forman parte del mundial de la categoría y tendremos un nuevo parón de cuatro semanas es decir un mes para posteriormente bueno pues como veis cinco semanas más de competición otro parón de cuatro semanas y ya después creo que le daremos de seguido hasta final de campeonato pero de entrada acabamos de tener un parón las semanas previas de concretamente nueve semanas nueve semanas de parón ahora tenemos cinco semanas de competición y posteriormente pues otros dos parones más tendremos de cuatro semanas vamos con este calendario tan tan raro tan extraño y gestión de equipo primero yo creo que para estas dos semanas de entrenamiento los los miembros del equipo que tenemos seleccionados están en perfectas condiciones de realizar las tareas que sean necesarias así que vamos ya sin más preámbulos a empezar el primero de los eventos de entrenamiento que tenemos dispuestos para estas dos semanas que tenemos ahora mismo por delante bueno pues ya estamos en la pista de entrenamiento vamos como siempre como hacemos habitualmente cada vez que toca entrenar vamos a dar primero una o dos vueltas al circuito intentando hacer un reconocimiento la primera vuelta será de reconocimiento puramente básico y la segunda pues seguramente pues como hicimos en el vídeo anterior que recordaréis que buscábamos un poquito más los límites del circuito y de repente nos encontramos con un tiempo fantástico fantástico pues en esta ocasión haremos exactamente lo mismo primera vuelta de reconocimiento segunda vuelta buscaremos los límites y en la tercera ya iremos a por los tiempos vamos vamos a empezar la esa primera vuelta vale este circuito este recorrido lo recuerdo de world rally car 8 no era exactamente igual pero era bastante parecido de hecho en esta zona había un salto bastante complicado en aquel en aquel en aquel world rally car y aquí no lo tenemos el tiempo a buscar es un tiempo inferior a 0.265 y veremos cómo cómo se nos da venga vamos ya por el tiempo nos hemos ido un poquito largos en esa curva pero 27 1 el tiempo marcado el 0 26 7 nos falta apretar un poquito más aunque es cierto que ya estamos en plata y para mí ya es suficiente vamos a intentar un par de vueltas más y con eso daremos por finalizada la prueba que es lo que nos da vale, vamos esta vuelta no ha sido nada buena ya de entrada vamos a intentar una vuelta más a modo de bonus track y esta sí que va a ser la última vuelta que demos bueno, pues nos quedamos con ese tiempo 0.26.7 estaríamos en plata y vamos a volver a la línea de salida ya sabéis que normalmente dejamos el coche en este tipo de pruebas de entrenamiento solemos dejar el coche lo más cerca posible de la línea de meta en el vídeo anterior creo recordar que no lo hicimos pero bueno, tampoco pasa nada tampoco es un imperativo y nada, contentos contentos con este 0.26.7 muy muy cerquita apenas dos décimas por debajo del tiempo marcado para el oro así que por mi parte perfecto damos por finalizado el entrenamiento 0.26.7 es plata y avanzamos 2.782 dólares 187 puntos de experiencia no obtenemos puntos de moral y nos vamos a sede vamos a ver qué ocurre en la sede seguramente nada y con ello si es así que no ocurre nada pues nos iremos aunque sí ha ocurrido tenemos puntos de I más D nos iremos decía por el segundo entrenamiento segunda sesión de entrenamiento vamos punto de I más D aumenta la forma física la forma máxima y aquí inyección de moral si acabamos entre los 7 primeros lo vamos a destinar aquí vale y ahora sí nos vamos al siguiente evento bueno pues ya estamos en la pista de entrenamiento entrenamiento D2 me da la impresión de que es la que vemos al fondo que son como una especie de dos un cuadrado y un rectángulo unidos esas que tenemos al fondo vale como siempre dos vueltas reconocimiento primera vuelta de reconocimiento segunda vuelta intentando buscar límites y tercera vuelta ya a por los tiempos vamos a ver qué tal se nos da y qué resultado podemos obtener empezamos la carrera empezamos la carrera y 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 Circuito complicado a priori Patina mucho Estamos en línea de meta Vamos a por el tiempo 49 es el tiempo a marcar Vamos a por los límites Antes de irnos a por el tiempo Obviamente Hemos impactado ahí 45.1 El tiempo Nos hemos golpeado Vale, nos hemos golpeado Vamos a ver si tenemos muchos daños A priori no podemos verlo Volvemos a la cámara A ver si... Ahí está La cámara Ahí está Habíamos obtenido un tiempo de 45.1 Vamos a retomar la prueba Venga Estábamos en bronce Con ese tiempo que hemos marcado Estamos en bronce centro mi culpa estará so Kids Vale, hemos vuelto a golpear Va a ser mejor Tenemos un tiempo de 43.9 Lo cual nos daría el bronce Pero creo que va a ser mejor que reiniciemos la prueba Porque tenemos el coche bastante machacado Y aparte acabamos de quedarnos atascados ahí Subidos a esos volardos de plástico Así que reiniciamos la prueba Y vamos para allá, venga La primera vuelta, como salimos de parado Obviamente no va a contar Y a partir de aquí sí que ya De la primera vuelta Sí que ya intentaremos ir a por los tiempos Si conseguimos bronce bien Si conseguimos plata mejor Y por supuesto, si conseguimos el oro Pues de maravilla Tampoco me voy a esforzar demasiado Porque es un circuito bastante complejo Patina mucho Como os decía antes No lo trinamos Loose Leose Loose Loose Gracias por ver el video. Vamos a intentar dar dos o tres vueltas por lo menos, 44 estamos, 44-0, seguiríamos en bronce. Gracias por ver el video. Ahí hemos cometido un pequeño error. Vale, ya estamos en plata. Vamos a dar una o dos vueltas más para intentar conseguir el oro, pero lo veo complicado. Vale, ya hemos cometido el error, ya no podemos obtener nada bueno de esta vuelta. Y última vuelta. Vale, nos hemos ido muy largos. Hemos vuelto a irnos largos. Vale, pues el tiempo ha marcado 43-791. Nos vamos a tener que conformar con él. Y ahora sí que ya hemos cometido el error definitivo. Y por lo tanto sí que está claro que nos quedamos con ese tiempo marcado de 43-791. Bueno, que nos da la plata. Regresamos el coche al punto de partida. Y aquí ponemos punto y final a esta segunda tanta de entrenamientos. Venga. 43-791. Bronce. Yo creía que era plata. Pero bueno, no pasa nada. 1.817 dólares. 150 de experiencia. No subimos ningún punto en la moral. Volvemos a la sede. Era bastante complicado este segundo circuito. Por eso que me doy por satisfecho con el tiempo obtenido. Ya que cuando hemos intentado ir un poquito más allá, pues hemos sufrido percances en modo de pequeños toques que evidentemente nos han hecho perder tiempo. Vale, estamos en la sede. Y primero, antes de nada, calendario. Seleccionamos un evento. Rally de Cerdeña, Sardeña. Siguiente evento. Entrenamiento o descanso. Uf, esto sí que va a estar complicado porque luego tenemos aquí otra semana en la que vamos a tener que realizar trabajo. Casi que después del rally de Cerdeña vamos a tomarnos un descanso. ¿Os parece? Y ya... Según nos vaya el rally, decidimos si modificamos esto o no. De momento vamos a dejarlo como descanso. Pero en función del rally, del resultado, pues intentaremos hacer algo más para que meter en un vídeo junto con esta otra semana. ¿De acuerdo? Venga, gestión de equipo lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, ya que el meteorólogo lo necesitamos para el rally. Ya está prácticamente en perfectas condiciones. Así que, nada, la gestión de equipo la dejamos para el siguiente vídeo, como digo. Simplemente resta despedirnos. Lo vamos a hacer como es habitual. Primero y antes de nada, daros las gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla, y avisionando los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros también, como siempre, que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho, que recomendéis el canal, que recomendéis el canal a aquellos amigos que sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos. Y por último, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!